de la semana. Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, bienvenidos y bienvenidas a la mitad de la semana, estamos ya cerca, cerca de, pues, se conmemorar esos días santos, mañana es jueves santo, pasado mañana viernes santo, y bueno, pues ya llega el sábado de gloria, y domingo de resurrección, ¿Cómo le está pasando usted esta semana santa? Hoy sí hay mañanera, no se preocupe, sí va a haber de qué hablar, de qué plantear, y también mañana no habrá mañanera, pero sí habrá Sin Censura, para que usted, pues, no se quede sin información, aquí estaremos con mucho gusto desde muy tempranito. Sea usted bienvenido y bienvenida esta es la primera edición de Sin Censura, pásele, estamos más que listos y preparados para llevarle a usted la noticia de primera mano, noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos, y mire, vamos a empezar desde muy muy temprano con lo más importante en este espacio, no nuestras voces, no las noticias siquiera, aquí la voz más importante siempre será la suya, la voz del pueblo. ¿Qué tal, queridos amigos de Sin Censura? Una vez más, su amigo, el doctor Oscar González Flores, y esta vez quiero hablar desde meramente de un punto de vista científico, sobre todo, las acusaciones que otra vez se reviven sobre el doctor Hugo López-Gatell, sobre esta persona, esta periodista, que va a estar en el debate, y que dice que lo sacaron del basurero, el señor presidente. Es muy importante destacar que la pandemia que tuvimos en el diecinueve veinte fue una pandemia en donde no se conocía la teología de este virus del SARS-CoV-2, mucho menos se veía la gravedad, sabía la gravedad, pero es tan torpe el decir que en México fue donde peor se llevó la pandemia, es porque no se conoce en realidad, o cómo se debe medir el impacto de este evento. Y se tiene que medir en cuanto al total de la población de los países, y ver los muertos que hubo a raíz de la pandemia. Es decir, en Estados Unidos existen más de trescientos millones de personas, en México ciento veintitantos millones, en Inglaterra, en España, en Francia, está entre sesenta, setenta millones de personas. Sin embargo, cuando se habla en absoluto que murieron trescientos mil, cuatrocientos mil personas en México, sí, es muchísimo, y que en España a lo mejor murieron ochenta mil, pero el impacto estadístico se debe hacer por el total de la población, como decía. Y en ninguno de los países en los cuales azotó la pandemia, se sobrepasó el uno por ciento de la población total. Quiere decir que a México no le fue tan mal. Y estamos hablando de países como Estados Unidos, Alemania, que tienen una infraestructura médica superior a la que se tiene en México. Por eso es muy torpe hablar de cifras absolutas, trescientos mil muertos, sí, muchísimos muertos, pero todos estos países tuvieron el mismo porcentaje de muertos. Pero lo raro es que jamás hablan del total de los que se salvaron en México. Fueron más de dos millones de personas salvadas, a pesar de la reconversión de hospitales que no se tenían para la infraestructura médica que se apoyara a estas gentes con COVID. Eso no se dice. Por eso la situación es muy perversa. Hablar y escuchar a estos tipos, a estos tipos y mujeres como Lili Tellez, como la Kenia López Rabadán, que hablan y que el doctor Muerte es muy irresponsable. Y es una profunda ignorancia. Pues, ¿qué se puede pedir? De estas mujeres que tienen tan falta en su estructura mental y es muy pobre su estructura mental, que solamente gritan. Y si se dan cuenta, son gentes que en debate, las he visto, no dejan hablar, porque es una estrategia cuando son tan primitivos mentales. De tal forma que tenemos que tomar en cuenta que en este país, yo no recuerdo haber tenido un secretario de salud como el doctor Alcocer, que sea premio nacional de ciencias emérito, nivel tres. A mí me falta ser emérito por la edad, pero soy nivel tres, igual que el doctor Alcocer. Y Hugo López Gatell, es subsecretario de salud, es inmunólogo, inmunólogo. Me gustaría que vieran mucho también las opiniones que tiene el doctor H.I. Fibre, o Fibre, perdón, que trabaja en Estados Unidos, lo que opina de cómo fue la pandemia en todo el mundo. Queridos amigos, tomemos con reserva todo esto y realmente México hizo extraordinaria labor en la pandemia, sobre todo que fuimos de los primeros países en donde se llevó a cabo la vacunación. Y mire, ahora con lo que menciona el doctor Óscar González aquí en Sin Censura, simple y sencillamente me viene a la mente que desafortunadamente estas personas actúan bajo consigna. No es que verdaderamente ellos desprecien a Hugo López Gatell, no es que verdaderamente ellos estén muy enojados con su gestión al frente de los esfuerzos contra, bueno, para enfrentar la pandemia en México, ¿no? Y estoy convencido de que simple y sencillamente, bueno, pues les dijeron desde un principio qué hacer y tal vez subconscientemente se la creyeron y nos dirán, no, si estamos convencidos de lo muy malvado que es Gatell para ellos. Pero todo fue por consigna, todo fue porque un día un cabrón con mucho dinero, que como bien mencionaba ayer Sabina Bergman, tiene la mentalidad de un junior de 17 años, pues determinó que iban todos a odiar a Hugo López Gatell. O sea, esa es la realidad. Si no me cree, mire lo que está pasando en estos momentos. Resulta que Semarnat dio a conocer que para nada procede una determinación de un uno de sus jueces corruptos del poder judicial y que el gobierno seguirá reteniendo, ahí le está poniendo a don David, el campo de golf, que no le pertenece a Ricardo Salinas Pliego, de todos modos, o sea, fue una concesión que le dio el gobierno que terminaba este año y que según él y sus abogados, pues le dieron una extensión hasta dos mil veintisiete por tres años más, un campo de golf en Huatulco, Oaxaca, en el que se le da esta concesión siempre y cuando pague los el mantenimiento y la contraprestación, que es como una renta, pero no paga ni una ni otra durante todos los años que le dan la concesión. Y cuando pues determinan quitárselo para hacerlo área natural protegida, hace un berrinche, como bien mencionaba, Sabina Berman, como si se tratara de un niño de diecisiete años, un niño, un jovencito, un junior de diecisiete años, y sale a pues a mentar madres. Y el que determina esto, Semarnat, muy interesante, pues mire lo que publicó en su Twitter, ¿no? Esto, mire, esta es la reacción de un niño de diecisiete años, efectivamente, de un junior lépero, como decía ayer Sabina Berman, de diecisiete años, eso es lo que es. Ustedes atrévanse a desacatar la ley y veremos un emoji. Nosotros, por lo pronto, apegados a la ley con mayúsculas y el estado de derecho, ya estamos dándole mantenimiento al campo de golf que ustedes se jodieron en diez días. Emoji. Pero sin problemas, cáiganle a corretar jardineros y cuidacampos. Discriminación. Es más, manden unos trescientos elementos de la Guardia Nacional total. Al cabo, no hay violencia en asesinatos en el país que deban atender. Otro emoji. Triste es ver que no son más que unos payasos mamones. Así deberían de ser de buenos para cuidar la flora y fauna que devastaron con la constitución, con la construcción, disculpe usted, del tren falla, si le ponen, ¿no? En hashtag. Y todo para que se les descarrile y se les componga un día sí y el otro también, otro, pues otro emoji. Por eso que, mire, yo sé que entiendo el enojo del doctor Óscar González en su comentario aquí, en la voz del pueblo, pero, pues mire, lo que haga López San Martín, Ili Tellez, Javier a la Torre, todos estos pulanitos, pues vienen como consigna. Yo mire, yo los compadezco, de verdad los compadezco. Imagínese usted que no, no se pertenezcan a sí mismos. Y mire, los políticos, algunos próceres de la patria, así dicen, yo no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco al pueblo. Bueno, estos cabrones no se pertenecen a sí mismos, le pertenecen a, son propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Y se lo he dicho yo una y otra vez, me parece mucho más legítimo que exista gente ahí afuera defendiendo a la señora a la que le encanta la payasada, a Xochitl Galvez, porque están defendiendo un partido político, tal vez, una ideología, están defendiendo su conservadurismo, están defendiendo su, pues su idea, su necesidad del privilegio y etcétera, ¿no? Es más legítimo, es entendible, pero que alguien defienda a Ricardo Salinas Pliego, que todavía tengan el descaro los cabrones de decir que los que de alguna otra forma se identifican con la cuarta transformación son unos paleros de López Obrador, no, está cabrón, ¿eh? De verdad esto está cabrón, le digo, se entiende que, por ejemplo, tenga Xochitl sus seguidores, ¿no? A pesar de los pesares, el mismo Alito, si Alito fue el candidato, o si Calito tuviera seguidos, bueno, pues entendería, ¿no? Porque es político y pertenece a un partido, pero Ricardo Salinas Pliego, un millonario que es un barbaján, que ha insultado a todos los mexicanos, que se la pasa discriminando, que es un racista asqueroso, que además maltrata a sus empleados de la forma más absurda, ¿no? Que los explota, no les da prestaciones a los, a la mayoría, ¿no? A sus ejecutivos, yo se lo digo, ¿no? Efectivamente tiene ejecutivos a los que les va muy bien, tienen todas las prestaciones, un excelente salario, vacaciones, se la pasan muy bien, yo voy a conocer a uno, no, por ética no diré su nombre, pero a tu güey en azteca, no sé si estaba la parte de los ejecutivos, ¿no? Pero no, no lo vi trabajar un solo día y llegó ahí porque pues tenía sus contactos familiares y etcétera, ¿no? O sea, es, es, y a mí me daba risa, decía, miren, cómo es que hay sujetos en ese espacio, en esos, en esas empresas que le ven la cara al patrón, al dueño, nada más van a hacerse pendejos, ¿no? O sea, imagínese usted, pero bueno, así está la realidad, yo de verdad no entiendo a los que defienden a Ricardo Salinas Pliego a capa y espada, me imagino que debe ser por lo del dinero, ¿no? Me imagino que si mañana Ricardo Salinas Pliego se queda sin un centavo, pues ahí se, se queda también sin seguidores y, y sin sombrir, y sobrinos, ¿verdad? Como el tío Gamboín. Pero bueno, ahí está el comentario muy interesante del doctor Óscar González aquí en Sin Censura. Le.